El Comandante de la Tribulación El Comandante de la Tribulación El Comandante de la Tribulación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante la demostración de seguridad, no está permitida la utilización de auriculares o dispositivos electrónicos. Le rogamos presten atención. En línea con los protocolos de seguridad, nos vamos a informar de las procedimientos que se han seguido durante este viaje. Durante la demostración de seguridad, el uso de teléfono o dispositivos electrónicos no es permitido. Por favor, nos dé tu atención total. El cinturón de seguridad debe permanecer abrochado siempre que la señal luminosa de cinturones esté encendida. Se abrocha y desabrocha como les estamos mostrando. Seatbelts must be fastened whenever the seatbelt sign is on. Seatbelts are fastened and unfastened as we are showing you now. En caso de tener que realizar una evacuación, se iluminarían los senderos fluorescentes del suelo guiándoles hacia las salidas de emergencia. Si esto ocurriera, abandonen el avión dejando su equipaje de mano a bordo. Observen que en este avión hay 10 salidas de emergencia. Dos puertas en la parte delantera de la cabina, cuatro puertas en la parte posterior y cuatro ventanas de emergencia sobre las salas. Todas estas salidas están claramente señalizadas por los pictogramas verdes. Los chalecos salvavidas están situados debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben extraerse a menos que se lo indique la tripulación. Para su colocación, introduzca la cabeza por la abertura. Pase la cinta alrededor de la cintura, abroche en el cierre delantero y tire del extremo para ajustarlo. Slip the life jacket over your head, pass the straps around your waist, attach the clasp at the front, and tighten it to adjust. Para inflarlo, se tira fuertemente del tirador rojo de plástico delantero, pero nunca dentro del avión. En caso necesario, el chaleco también puede inflarse soplando por el tubo lateral. Pull on the red plastic tag to inflate it, but never inside the aircraft. If necessary, the life jacket can also be inflated by blowing into the tube. En caso de pérdida de presión de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren fuertemente de la máscara, colóquenla sobre la nariz y boca y respiren con normalidad. Si usan mascarilla sanitaria, deben retirársela antes de utilizar la mascarilla de oxígeno. Por motivos de seguridad, deben colocarse la mascarilla de oxígeno en primer lugar antes de ayudar a otras personas. En el bolsillo frente a sus asientos encontrarán las instrucciones de seguridad, donde se incluyen las restricciones y política de uso de los dispositivos electrónicos. Estamos a bordo en las diferentes fases del vuelo. Es importante leerlo atentamente antes del despede. En el bolsillo frente a sus asientos encontrarán esta instrucción de seguridad con los detalles de las instrucciones y las restricciones para el uso de dispositivos electrónicos durante las diferentes fases del vuelo. Solo sugerimos que consultenlo antes del despede. Por favor, consultenlo si tienen cualquier duda. Les agradecemos la atención prestada y esperamos que disfruten del vuelo. Si tienen preguntas, no olvides contactarnos. Gracias por su atención y disfruta el vuelo. Gracias por ver el video. 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 Y esperamos que sigan disfrutando con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.